Los hijos de Pablo Lyle escribieron cartas para la jueza Marisa Tinkler, encargada de llevar el caso del actor, mismas que recibió la jueza un día antes de emitir la sentencia de Pablo Lyle. En las cartas, Mauro, de tan solo ocho años, compartió lo mucho que extraña a su padre y lamentó que no haya podido regresar a Mazatlán con ellos. Su hija Aranza, de 12 años, externó que su padre es una buena persona, amable, cariñoso y valiente. Ah, qué detalle tan amoroso. Es que sí, al final... Me rompe el corazón. Ella, los jueces a veces solo conocen como los hechos y los casos que le llevan, pero... Las cuestiones administrativas, o sea, no las partes... El lado humano. El lado humano y la parte emocional, que es tan importante. Y además, ella, tengo entendido que sí se dio a la tarea de ver videos, de leer cartas, obviamente, bueno, pues imagínate, las más importantes, las de sus hijos y de su familia. Pero al final, yo creo que también, o sea, ella, por eso lo dijo en el juicio. Dijo, yo siento sincero y sinceras las disculpas que está ofreciendo y su sentimiento. Y sí, al final esa fue la percepción general, no digo todos, pero esa fue la percepción general. Hablo de un caso aislado, ¿no? Así es, esto fue un caso aislado y no creo que él sea así en su vida. Y claro, pues si no, no hay antecedentes de nada, no hay otros casos de violencia. A ver qué. Con el favor de Dios, todo, todo estará bien y pasará rápido. El tiempo, ¿no? Porque además todo pasa en esta vida. A veces creemos y pensamos que no y que vamos a estar ahí siempre. Y entre, bueno, hablando de otras cosas.